¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 5 del curso de preparación para la certificación de LPI 101. En esta sesión trabajaremos con los laboratorios relacionados a la administración de volúmenes lógicos. En la sesión pasada estuvimos revisando la parte teórica del EVM, el cual nos va a ayudar en gran medida a poder realizar una administración correcta del almacenamiento de nuestra información, ya sea trabajando con volúmenes lógicos dentro de lo que es el tema de grupos de seguridad o también con lo que es el tema de extensiones. Entonces nuevamente sean bienvenidos a esta quinta sesión y comencemos. En este momento ustedes ya están viendo la máquina de Debian. Seguimos trabajando con Debian 10 y en las próximas sesiones empezaremos a realizar la administración de paquetería con otras distribuciones. Pero para realizar el laboratorio de LVM es importante entender lo siguiente. Punto número 1. Ustedes van a necesitar realizar la instalación de LVM versión 2. Repito, estamos trabajando con la distribución de Debian 10. Entonces van a necesitar ustedes realizar esta tarea. Ahora, este paquete de LVM 2 no viene de manera predeterminada en Debian. Lo tienen que instalar. Antes de instalar, ustedes necesitan, necesitan realizar una actualización, ¿ok? Una actualización del sistema. Pero mucho cuidado con la actualización tanto del sistema como la actualización de los paquetes y las firmas del sistema. Tienen que buscar el repositorio adecuado. No en todos los repositorios va a venir el paquete de LVM, ¿ok? Entonces ustedes, el consejo que se les da es que ustedes puedan ingresar a la página de Debian y descargar los repositorios oficiales. Por ejemplo, yo les muestro acá dentro de etc.apt. Ahí tenemos el archivo source.list. Le damos enter y este es los repositorios que estoy manejando en este momento, ¿ok? Estos son. Y estos han sido sacados justamente de la página de Debian. Y como están viendo acá, cada repositorio está apuntando a la distribución de Buster, que es justamente la de Debian 10, ¿ok? Buster. Listo. Entonces, por favor, tienen que tener mucho cuidado con esto, porque si no obtienen los repositorios actualizados y si no realizan la actualización de los paquetes del sistema, no van a poder realizar la instalación de LVM, ¿ok? Entonces eso tienen que tener mucho cuidado. Bien. Entonces, a ver. Punto número 1. Ya han instalado o tienen que instalar LVM 2. En el caso mío, ya lo tengo instalado. Ahora, voy a utilizar algunos discos, por ejemplo, utilizando el comando FDIS-L, que ustedes ya lo han aprendido a manejar en sesiones pasadas, ¿ok? Por ejemplo, tengo el disco donde está instalado Debian, que es de 60, de 60 GB. Este disco, ustedes ya saben que tiene dos particiones, una para la memoria de intercambio y otro para el sistema como tal. Tengo otros tres discos. Uno de 20, que está en SDB, uno de 30, que está en SDC y otro de 40, que está en SDD, ¿está bien? Entonces, y si se dan cuenta, estos discos no tienen ninguna partición. Son discos que acabo de adicionarlos. Entonces, tenemos que ir creando las diferentes particiones dentro de cada uno de los discos, ¿ok? Entonces, ya hemos aprendido también a trabajar con el tema de particiones. Más que todo, hemos aprendido con GDISC, ¿no? Ahora vamos a trabajar con FDISC para crear el tema de las particiones. ¿Listo? Entonces, tomen en cuenta todo esto, por favor. Instalan LVM 2 y tienen que tener discos adicionales, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a comenzar con SDB, que es justamente el primer disco vacío, que es de 20 GB, SDB. Entonces, vamos a colocar acá FDISC, espacio, slash dev, slash SDB. Le doy Enter, ¿ok? Y ahí me está mostrando el utilitario. Podemos colocar o presionar la tecla M para poder ingresar a la ayuda, ¿ok? Y poder realizar la creación de nuevas particiones. ¿Listo? Bien. En este caso, por ejemplo, si ustedes ven acá, dice que con N podemos adicionar o añadir una nueva partición. Y con P podemos mostrar esa partición. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar N, le doy Enter. En este caso, me está indicando que podemos crear una partición primaria, podemos crear una partición extendida, ¿no? Ahora, en el tema de primaria, podemos tener cuatro, cuatro particiones primarias. Y en el tema de extendida, va a depender mucho del tipo de tabla de partición. Si se está trabajando con MBR, si se está trabajando con GPT, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a seleccionar el predeterminado, que es primaria. Ahora, me está preguntando, me está preguntando el número de partición. De manera predeterminada, está apuntando a la primera partición y esa es con la que vamos a trabajar, ¿ok? No se olviden, en una partición primaria, en una partición primaria podemos tener hasta cuatro particiones. Entonces, voy a colocar el número 1, le doy Enter. Y acá me pregunta, ¿en qué sector voy a iniciar el tamaño de la partición? O la partición, ¿desde qué sector se va a crear? Y siempre, y eso acostúmbrense, por favor, más que todo para el tema del examen, en alguna ocasión, en alguna ocasión, se presenta esta pregunta, donde les indica, o les hace la consulta de cuál es el valor o el número de sector inicial en el particionado del disco. No se olviden, siempre es 2048, ¿ok? En este caso, le doy Enter. Ahora, el último sector, es decir, ¿de qué tamaño voy a crear la partición? En este caso, vamos a crear una partición del total, es decir, de los 20 GB. Entonces, le doy Enter, simplemente no coloco nada, automáticamente va a tomar el total del disco. ¿Ok? Y listo. Si colocamos, o presionamos la tecla P, fíjense, que ya ha creado acá, de 20 GB la partición. Estamos en el disco SDB, por lo tanto, la partición, o la única partición que tiene es el SDB1. Es la primera y la única. Ha comenzado en el sector 2048, ha finalizado, y tiene el 20 GB de tamaño. ¿Ok? Ahora, algo importante. De manera predeterminada, le está asignando el código o el identificador número 83, que corresponde a un tipo de partición. En este caso, es una partición común y corriente de Linux. ¿Ok? El código 83. Ahora, en este caso, cada vez que ustedes necesiten trabajar con LVM, esta partición tiene que ser modificada. No puede estar trabajando en 83. Tiene que estar marcado para poder trabajar con LVM, y eso lo tienen que tener muy en cuenta. ¿Ok? Entonces, para poder trabajar con LVM, vamos a mostrar la tabla, ¿Ok? La tabla de códigos de configuración. Para esto, vamos a colocar la letra T. ¿Ok? Vamos a colocar la letra T. Le damos Enter. Y al colocar la letra T, fíjense que me dice acá que se ha seleccionado la partición 1. Es decir, esta partición, SDB1, ¿No? Y ella se ha seleccionado. Y después, me invita a que coloquemos la letra L mayúscula para poder listar y ver todos los códigos. Entonces, colocamos L mayúscula, le damos Enter. Y acá estamos viendo toda la lista de códigos. Ahora, en esta lista, es donde tenemos que buscar cuál es el código para LVM. ¿Ok? Acá tenemos que ir buscando. Entonces, en ese sentido, si ustedes se fijan ahí en la lista, el código es 8E. Ahí se los estoy pintando y ahí dice Linux LVM. Ese es el código que deberíamos colocar, 8E. Con esto, lo que vamos a hacer es marcar, marcar la partición para trabajar con la administración de volúmenes lógicos. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir. Entonces, colocamos acá abajo 8E. Le damos Enter. Volvemos a colocar la letra P para imprimir la tabla de particiones. Le damos Enter. Y fíjense, de lo que tenía más antes el código 83, que es el código normal, ahora tiene el código 8E. Y de lo que era una partición común y corriente de Linux, ahora es una partición de Linux, pero marcado para poder trabajar con LVM. Esto tienen que tomarlo muy en cuenta. No se pueden olvidar que las particiones tienen que estar marcadas para trabajar con LVM. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a guardar todos estos cambios que acabamos de hacer con la tecla W. Colocamos W, le damos Enter y listo. Nos dice que se ha hecho la modificación de la tabla de particiones. ¿Ok? Perfecto. De la misma forma, vamos a ir realizando para los demás discos. Ahora hemos trabajado con SDB. Vamos a trabajar con SDC. ¿Ok? Con SDC. Vamos a crear una nueva partición. ¿Ok? Una nueva partición. ¿Listo? En este caso, simplemente para poder ejemplificar, vamos a agarrar el total. El total. Podríamos crear diferentes particiones. No hay problema. A ver. Yo le voy a dar acá. Este es, por ejemplo, de 30. ¿No? Es de 30 GB. Vamos a hacer lo siguiente. Va a comenzar en 2048. Y acá le podemos decir, más 20G. ¿Está bien? Más 20G. Más 20 GB. Listo. Si imprimimos. Ahí está de 20 GB. Pero ojo que todavía nos sobra. Nos sobra. Vamos a crear una nueva partición. ¿Ok? Ahora le podemos dar el valor número 2. Número de partición. Va a comenzar en ese sector. Porque ahí se ha quedado los 20 GB. Y vamos a tomar el restante. ¿Está bien? Vamos a tomar el restante. Si imprimimos. Entonces ahí nos aparece el SDC1 y el SDC2. ¿Ok? Ahí está uno de 20 GB y uno de 10 GB. No se olviden que este disco es de 30 GB. Como lo están viendo acá. Es de 30 GB. El SDC. ¿Está bien? Y ambos están con Linux. ¿No? Ambos están con Linux. Con código 83. ¿Listo? Voy a colocar T. Ahora, acá me pregunta. ¿Qué número de partición? ¿La 1 o la 2? Como tengo 2. ¿Ok? Como tengo 2. Voy a seleccionar la primera. La 1. ¿Listo? Y en la lista podemos listar. Pero ustedes ya saben que es 8E. ¿Está bien? 8E. Listo. Vuelvo a imprimir. Fíjense. El de 20 GB que ya está con 8E. Ya está marcado. Ya está marcado para LVM. Podemos hacer lo propio para la siguiente partición. Nuevamente coloco T. El valor predeterminado es 2. ¿Está bien? Colocamos 8E. Le damos Enter. Nuevamente la tecla P. Imprimimos la tabla de partición. Ahora los dos ya están marcados para trabajar con LVM. Al final de todo esto simplemente guardamos con W. Le damos Enter. Y listo. Y finalmente para SDD. Hacemos lo propio. En este caso voy a agarrar el total. ¿Está bien? Voy a agarrar el total. Bien. Entonces acá le damos Enter. Y como les había comentado. Agarramos el total. Colocamos la letra P. Y ahí nos aparece de 40 GB. El identificador está trabajando con 83. Lo marcamos para que trabaje con LVM. Entonces presionamos la tecla T. Le damos Enter. Y acá podemos colocar obviamente la lista de códigos. Pero como ya sabemos que el código es 8E. Colocamos 8E. Enter. Ok. Imprimimos. Ahí está la partición de 40 GB. Y está marcado para LVM. Y ya no es una partición como antes. Una partición normal. Ahora es una partición marcada para LVM. Finalmente guardamos. Y listo. Una vez que hemos realizado toda esta tarea. Toda esta tarea. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá FDisk menos L. Voy a utilizar un Pipeline. Para hacer un filtro con Grip. Y le voy a decir que me verifique todo lo que es SD. ¿Está bien? SD. Le doy Enter. Y fíjense. Acá están todas y cada una de las particiones que tenemos en el sistema. La primera. Que es el SDA1. Que no es más que la memoria de intercambio. El swap. Como lo están viendo ahí. El SDA2. Tiene el asterisco. Por ende. Como tiene el asterisco. Es el arranque del sistema operativo. En esta partición está instalado Debian. Pero están en particiones normales. No se preocupen de eso. ¿Ok? Ahora. Lo que sí necesitamos para lo que es el tema de almacenamiento. Ya es en los otros discos. Y fíjense. El SDB1. Está para LBM. El SDC1. Para LBM. SDC2. Para LBM. Y SDD1. Para LBM. ¿No? Entonces tenemos ya todas estas otras particiones. Marcados para LBM. ¿Ok? Bien. Una vez que ustedes. Han colocado los discos. Han realizado. El particionado de los discos. Cada partición que ustedes necesitan. Lo han marcado. Para que trabaje con la administración de volúmenes lógicos. ¿Está bien? Hasta ahí ya lo tienen. Una vez que han terminado esta fase. Esta primera etapa. Comenzamos a realizar. La administración de volúmenes lógicos. Creando primero. El volumen físico. Volumen físico. Es lo primero que tienen que hacer. Crear volúmenes físicos. ¿Ok? Ahora. Para la creación de volúmenes físicos. Se utiliza. El comando. PIVICREATE. ¿Está bien? Ahí lo tenemos. El comando. PIVICREATE. Pero mucho ojo con esto. Este comando. PIVICREATE. Está dentro del paquete LVM2. Entonces. Este comando no va a estar disponible. Si es que ustedes no han instalado LVM2. Como les había comentado en un principio. Y como se les ha mostrado en un principio. El comando para poder instalar el paquete. ¿Está bien? Entonces con esto estamos creando volúmenes físicos. Y el comando viene de eso. ¿No? PHYSICAL VOLUME. CREATE. Crear volúmenes físicos. Entonces. Tenemos que ir creando volúmenes físicos. Según las particiones que han sido marcadas. Con LVM. Tenemos SDB1. SDC1. SDC2. Y DD1. ¿Está bien? Entonces acá le decimos. SLASH. SLASH DEV. SDB1. ¿Ok? ¿Listo? Y fíjense que al darle ENTER. Nos dice. PHYSICAL VOLUME. Volumen físico. Creado satisfactoriamente. Para SDB1. ¿Está bien? Ha sido creado satisfactoriamente. Para SDB1. Y de la misma forma. Vamos creando. Para SDC1. SDC2. y SDD1. ¿Está bien? Estamos creando volúmenes físicos. Obviamente. Tienen que crear volúmenes físicos. En todas las particiones. Que ustedes han marcado. Para LVM. Particiones que no quieran. Que estén marcadas para LVM. Entonces. No es necesario. Solo los que están marcados. Para LVM. ¿Ok? Entonces hasta el momento. En todos estos. Ya tenemos volúmenes físicos. En todas estas particiones. ¿Cómo podemos verificar. Que efectivamente. Tengamos ahí. Volúmenes físicos. Entonces para esto. Existe. El comando. PVDisplay. ¿Ok? Mostrar volúmenes. O desplegar volúmenes físicos. Le damos Enter. Y ahí está. Vamos a. Irnos hasta más arriba. Hasta el momento. Que le hemos dado. PVDisplay. Ok. Y fíjense. Acá tenemos. En el SDB1. Tenemos un nuevo volumen físico. De 20 gigas. Eso está correcto. Nombre del volumen físico. SDB1. Ok. Tamaño del volumen físico. 20 gigas. Ok. Identificador único. Universal del volumen físico. Es su código. Es su código. Único. Por cada volumen físico. Tenemos el SDC1. De la misma forma. Con 20 gigas. No se olviden que en este caso. El SDC tiene dos particiones. El SDC1. Y el SDC2. Ok. Que es de 10 gigas. Ahí están los 30 gigas. Listo. Y obviamente por cada partición. Aún así. Pertenezcan al mismo disco. Por cada partición. Se tiene su propio. Identificador universal. Por cada partición. Aún así. Pertenezcan al mismo disco. Y finalmente. El SDD1. De 40 gigas. Y también tiene su propio. Identificador único. Ok. Entonces. Esa es la forma. Ese es el comando. Con el cual ustedes pueden. Crear los volúmenes físicos. Por cada partición. Que ha sido marcado. Con LB. Bien. Y ya tenemos. Volúmenes físicos. Ok. Ya tenemos volúmenes físicos. Ahora. Es el momento. De crear. Grupo. De volúmenes. Ok. Grupo. De volúmenes. Entonces. Para poder crear. Grupo de volúmenes. Existe. El comando. VG. Create. O VG. Create. Que es. Volume. Group. Crear. Grupo de volúmenes. Y nuevamente. Repito. Este comando. VG. Create. Pertenece al paquete. De LBM2. Si no lo instalan. Este comando. No lo van a tener. A disposición. Ahora. Una vez que colocan. VG. Create. Tenemos que crear. Un nombre. De volumen. Está bien. Nombre. De volumen. En este caso. Yo le voy a dar. Como nombre de volumen. Seguridad. Y voy a colocar acá. La partición. SDC. En este caso. SDB1. Está bien. SDB1. Vamos a ir en orden. Voy a comenzar. Con esta partición. Si le doy enter. Fíjense. Que nos dice. Que se ha creado. Satisfactoriamente. El grupo de volumen. Seguridad. El grupo. De volumen. Seguridad. Ok. Perfecto. Ahora. Una vez que hemos creado. El grupo de volumen. Por ejemplo. Podríamos utilizar. El comando. VG. Display. Para poder ver. El nuevo. Grupo de volumen. Que acabamos de hacer. De crear. Si le damos enter. Entonces. Ahí nos aparece. Grupo. De volumen. Nombre. Del grupo de volumen. Seguridad. Ahí aparece seguridad. ¿Cuál es el formato. Que se está utilizando. Para este grupo de volumen. Se está utilizando. LVM. Dos. Está bien. LVM. Dos. Ese es el que se está utilizando. Bien. En este grupo de volumen. Tenemos. Accesibilidad. A nivel de lectura. Y de escritura. Podemos. Podemos redimensionar. Es redimensionable. Este grupo de volumen. Nos aparece ahí. ¿De qué tamaño es este grupo de volumen? Según el tamaño de la partición. Como estamos en el SDB1. Este disco era de 20. O es de 20. Entonces hemos creado del total. Por lo tanto. El grupo de volumen es de tamaño 20. Ok. Acá tenemos 4 megas de desplazamiento. Este es tamaño de desplazamiento. Esto del desplazamiento se refiere al porcentaje de flexibilidad en cuanto a error se refiere. Es lo que nos está mostrando. Y también. Y eso es importante. Cada grupo de volumen tiene su propio identificador único universal. Ok. Perfecto. A ver. Ahora. Nosotros podríamos extender este volumen. ¿Listo? ¿Cómo podemos extender este volumen? Existe el comando vg-extend para extender grupo de volumen. Mantenemos. Como estamos extendiendo. Mantenemos el mismo nombre del grupo de volumen. Seguridad. Pero ya tenemos que adicionar otra partición. ¿Cuándo ustedes van a extender un volumen? Cuando ya se estén quedando sin espacio. Lo que les comentaba ayer en la parte teórica. El hecho de trabajar con LVM o la administración de volúmenes lógicos. Es para poder seguir trabajando en temas de almacenamiento. Cuando ya nos vamos quedando sin espacio. ¿No? Esa es la idea. Tenemos el primer disco de 20 gigas. Transcurre el tiempo. Nos vamos quedando sin espacio en ese disco de 20 gigas. Entonces ya podemos extender este volumen a otro disco. ¿Ok? Por ejemplo, al SDC. Tenemos ahí un disco. El SDC 1 que es de 20 y el SDC 2 que es de 10. Entonces podríamos extender. Vamos a hacer lo siguiente. No se olviden que al momento, al momento, antes de darle enter acá. Al momento tenemos un solo grupo de volumen que es seguridad. Y que está liderizado por SDB 1. SDB. Y es de 20 gigas. 20. ¿Está bien? Ahora voy a extender al SDC 1. ¿Ok? Voy a extender. Le doy enter. Y fíjense que nos dice que el grupo de volumen seguridad se ha extendido, extendido satisfactoriamente. ¿Ok? Si en este momento volvemos a ejecutar el comando VG Display, le damos enter. Fíjense. El SDB 1, eso quiero que lo entiendan. Acá, el SDB 1 era de 20. ¿Ok? Acabamos de extenderlo al SDC 1 que también es de 20. 20 más 20, 40. Y ahí está. Aparece 39.99. Ahí están los 40, los 40 gigas. Esa es la forma en la que ustedes pueden extender. A ver, no se olviden que en el disco SDC tenemos dos particiones, el 1 y el 2. Voy a colocar el 2 más, que es de 10 gigas, ¿no? De 10 gigas. Enter. Y sigo extendiendo. Sigo extendiendo. Era de 40 gigas más estos 10, tendría que ser de 50 gigas. Entonces, fíjense. Ahora el tamaño. 49.99. Ahí están los 50 gigas. Es decir, es decir, que en este momento, este volumen, este volumen de seguridad, ya tiene 50 gigas de almacenamiento. Pero que están dispersas o distribuidas en dos discos. En dos discos y tres particiones, ¿ok? El primer disco, que es de 20. El primer disco, que es de 20. Y el segundo disco, que es de 30. Ahí están los 50. Pero el segundo disco tiene dos particiones. Uno de 20 y otro de 10. Ahí se cumplen los 30, ¿no? Entonces, tenemos 50 gigas de almacenamiento. Pero repito, que están distribuidos estos 50 gigas en dos discos diferentes y en tres particiones que tienen internamente cada disco. Uno de uno y el otro disco de dos particiones, ¿no? Entonces, podemos trabajar a ese nivel. ¿Listo? Bien. Ahora, si en algún momento, si en algún momento ustedes necesitan remover, remover un grupo de volúmenes, simplemente le dicen VG Remove o remover grupo de volúmenes. ¿Cómo se llama el grupo de volúmenes? Seguridad. Le dan Enter. Y fíjense que nos dice que se ha removido o eliminado satisfactoriamente el grupo de volumen seguridad. ¿Listo? Bien. Colocamos VG Display, Enter. Y fíjense que ya no nos sale nada. Ya no tenemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se ha eliminado el grupo de volúmenes. Podemos volverlo a crear ese grupo de volúmenes de golpe para no estar haciéndolo partición por partición. Si queremos hacer eso, le podemos decir VG Create Seguridad de slash dev sdb1 espacio slash dev sdc1 espacio slash dev slash sdc2. Como lo teníamos en un principio, pero hace rato lo hemos creado uno por uno. Ahora lo estamos haciendo de golpe sabiendo qué particiones tenemos y sabiendo qué particiones necesitamos que estén en el grupo de volúmenes. Le damos Enter. Y el volumen se ha creado satisfactoriamente con estas tres particiones que están distribuidas en dos discos. El primero en el primer disco y las otras dos particiones en el segundo disco. ¿Ok? Nuevamente colocamos acá VG Display. Le damos Enter. Y fíjense, ahí está nuevamente nuestro grupo de volumen que se llama Seguridad. Tiene el formato de LBM2. Se puede leer y escribir. Es redimensionable, como es la costumbre de la administración de volúmenes lógicos. Y tiene un tamaño de 50 GB, como lo teníamos hace un momento. Y ahí tiene su identificador único universal del grupo de volumen. Entonces ya tenemos ahí los 50 GB en el grupo de volumen que alberga, repito, dos discos diferentes. Incluso de diferente tamaño. Entonces entenderán acá que para crear volúmenes o administrar volúmenes no es necesario, como otras tecnologías, que tiene que ser el mismo disco, que tiene que ser del mismo tamaño, que tiene que ser de la misma marca. O sea, hay ocasiones y hay tecnologías que a veces nos obligan a cumplir esas normas, esas reglas. Que si quieres que funcione todo bien, los discos tienen que ser del mismo tamaño, tienen que ser de la misma marca, etc. Para que no haya problemas de compatibilidad. En este caso no. Pueden ser de diferente tamaño. La administración de volumen lógico no se hace ningún problema. ¿Ok? Bien. Tenemos 50 GB. Ahora, como ya tenemos 50 GB, estos 50 GB lo podemos distribuir. Distribuir y empezar a crear en estos 50 GB, empezar a crear ya, entre comillas, particiones para poderlas ir utilizando. Por ejemplo, voy a crear el primer volumen lógico. El Logical Volume. Logical Volume Create. ¿Está bien? Para eso está LV Create. Crear volumen lógico. Entonces, le doy menos L, menos L. ¿De qué tamaño va a ser la partición que voy a crear de estos 50 GB que tengo? Primero, a ver. La primera partición que sea de 10. Que sea de 10 GB. ¿Está bien? Ahora, le tengo que decir de qué volumen voy a sacar esa cantidad de 10 GB. A, sacamos del único volumen que tenemos, del volumen seguridad. ¿Está bien? ¿Podríamos tener varios volúmenes? Claro que sí. Por ejemplo, tenemos el SDD, que podría ser otro volumen. ¿Está bien? Otro volumen. Entonces, mucho depende. Ustedes pueden tener varios discos. Pueden tener, yo que sé, 5 discos. Los primeros dos en un volumen. Los otros tres en otro volumen. Y ustedes ya van a ir armando todo esto. ¿De qué volumen van a sacar el tamaño para poder crear? En este caso, tengo el volumen seguridad de 50 GB. De esos 50, estoy creando un volumen lógico de 10 GB. Le doy Enter. Y fíjense, acá me dice, volumen lógico creado. Ahora, cada vez que ustedes creen un volumen lógico, le va a dar un nombre, si vale el término, un nombre automáticamente. Y el nombre siempre va a ser LVOL, que viene de Logical Volume, o volumen lógico. Y le está poniendo el 0. ¿Está bien? Le está poniendo el 0. Vamos a crear otro, por ejemplo, de 5 GB. Voy a colocar acá 5 GB. Enter. Y fíjense, ya le pone LVOL 1. ¿Está bien? Como tengo 50 GB, ya he gastado 15. Voy a gastar otros 15. Ok, con eso ya serían 30. ¿Listo? Y ahí aparece LVOL 2. Empieza en 0, 1, 2. Hasta el momento ya tengo 3 volúmenes. Uno de 10, uno de 5 y el tercero de 15. Ok. Ahora, para poder revisar, para poder ver la creación de estos volúmenes lógicos, se utiliza LVDisplay. ¿Ok? LVDisplay. Le damos Enter. Vamos a ir hasta el momento en que le hemos dado Enter. Acá está LVDisplay. ¿Está bien? LVDisplay. Y ahí nos aparece, ¿no? Volumen lógico. ¿Cuál es el primer volumen lógico? LVOL 0, ¿no? Ahora, importante, y esto tienen que entenderlo. Tiene una ruta de almacenamiento el volumen lógico. ¿Dónde se va a almacenar? En el directorio o en la partición DEV, ¿no? No se olviden que DEV es el que se encarga de administrar todo lo relacionado con hardware. Como en este caso estamos trabajando en la administración de discos y almacenamiento. Entonces es coherente que esté dentro de DEV. Luego, dentro de DEV se ha creado el volumen o el grupo de volumen seguridad. Y dentro de seguridad estamos creando esta partición, que es LVOL 0 o volumen lógico 0, ¿no? Nos aparece acá, nombre, LVOL 0. Nombre del grupo de volumen, seguridad. ¿Cuál es el identificador del volumen? Ahí está. Si se puede leer y escribir. Si se puede leer y escribir. El que generalmente siempre va a ser de lectura y escritura. Casi siempre se los va a trabajar de esa forma, ¿no? Nos aparece el estado. Estado del volumen lógico disponible. Está disponible. ¿De qué tamaño es este volumen lógico 0? Ah, es de 10 gigas. Está bien. Es de 10 gigas. Vamos con el segundo volumen. El segundo volumen es LVOL 1. LVOL 1. ¿De qué tamaño es? Ah, es de 5 gigas. Y finalmente el tercer volumen lógico. LVOL 2. Pertenece al grupo de volumen seguridad. ¿De qué tamaño es? Ahí está. Es de 15 gigas. Está bien. Es de 15 gigas. Bien. Ahora, con esto lo que estamos haciendo es crear ya los volúmenes. Entenderán que primero siempre tienen que ir agarrando los discos y saber de qué discos van a sacar los espacios de almacenamiento. Y una vez entiendan eso, recién van a poder crear los volúmenes lógicos. ¿Ok? Bien. Ahora, podríamos utilizar el... Existe un comando que es el LVSCAN. Realizar un escaneo de volúmenes lógicos en todo el sistema. ¿Ok? En todo el sistema. Le damos Enter. Y acá nos va a ir mostrando cuáles son los volúmenes lógicos que tenemos. Y estos son los tres que hemos ido creando desde un inicio. ¿Está bien? LVOL 0, LVOL 1, LVOL 2. Me dicen que estos volúmenes están activos. ¿Ok? Y acá nos aparece el tamaño de cada uno de estos discos. ¿Ok? Perfecto. Bien. Ahora, para ya poder utilizar, para trabajar con estos discos o con estos volúmenes lógicos y empezar a almacenar información y todo lo que necesiten, es necesario, es necesario, es importante empezar a tratarlos como si fuera cualquier otra partición. Es decir, no se olviden, las particiones tienen que tener un sistema de archivos o un sistema de ficheros. Las particiones para poder utilizar, para que recién se puede almacenar información en ellos y ya esté útil para los usuarios, etc. Entonces, a partir de ahora o de este momento, hay que trabajarlos o hay que tomarlos en cuenta como si fueran cualquier otra partición. Entonces, a partir de ahora o de este momento, voy a colocar el comando BLKID. Está bien, está bien. Está bien, BLKID. El comando BLKID. Está bien, está bien. Entonces, es importante que ustedes también puedan revisar y ver esta parte. Y eso lo estamos haciendo antes, antes de asignarle un sistema de ficheros, ¿no? Entonces, todas estas particiones son de tipo LBM2 Member. Bien. Una vez entendiendo esto, por cada partición, ustedes tienen que irle asignando sistemas de ficheros o sistemas de archivos. Para esto, se utiliza el comando MKFS, que es Make File System, crear sistema de archivos. Si coloco el punto y doble tabulador, ahí me va a ir saliendo todos los sistemas de ficheros que soporta la distribución de Debian 10. Estos son todos los sistemas de archivos, ¿ok? ¿Cuál es el más actual? ¿Cuál es el que se está utilizando últimamente? El X4. Este es el que más está trabajando. X4. Entonces, colocamos acá X4. Está bien. X4. Le damos espacio y vamos a ir colocando el volumen lógico que necesitemos asignarle sistema de archivos. Fíjense, aquí arriba son tres, ¿no? Son tres. Y esa es la ruta. Entonces, tenemos que respetar la ruta. Le damos slash dev, slash seguridad, slash elevol0. Comenzamos con el cero. ¿Está bien? Enter. Y fíjense, ya se ha asignado al elevol0, se ha asignado y se ha creado el sistema de archivos, ¿no? Como nos dice acá. Está creando sistema de archivos, asignando un identificador para este sistema de ficheros, ¿ok? Nos está mostrando esa información, el tema de bloques y demás. De la misma forma, tenemos que hacer para el elevol1 y para el elevol2, que son esas tres particiones que tenemos como volúmenes lógicos, ¿ok? Una vez realizando esta tarea, vamos a volver a ejecutar el comando blkid. Le damos enter y fíjense, hace ratos, hace un momento teníamos esto, ¿ok? Solamente teníamos hasta ahí. Pero fíjense ahora, como ya le hemos asignado, ya le hemos asignado sistema de ficheros a estos volúmenes lógicos, entonces ahí aparece. Fíjense, fíjense, cada una de estas particiones está con x4, x4 y x4, que es lo correcto, que es lo último que está manejando. Tienen su propio identificador de seguridad cada una de estas particiones. Ahí está el elevol0, el elevol1, el elevol2, etcétera. Lo interesante es que cuando ustedes trabajen con volúmenes lógicos, todos estos tienen que ser mapeados. Es por eso que aparece como slash dev, slash mapper, ¿está bien? Estos volúmenes tienen que ser mapeados. Los LVM siempre son mapeados. Las particiones que van a tener seguridad, es decir, particiones cifradas con algoritmos y métodos descifrados, ¿ok? Como el método LK, entonces también necesitan trabajar con mapeo. Repito, volúmenes lógicos siempre se realiza mapeo. Cuando estén protegiendo y cifrando información de discos, también se utiliza el tema de mapeo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ahí ya tenemos, ya tenemos nuestros volúmenes lógicos mapeados con sistemas de ficheros listos para poder ser utilizados. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Para poderlo utilizar, tenemos que montarlo. ¿Está bien? Hay que montar. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, en este momento, dentro del directorio MNT, que es un punto de montaje en las distribuciones de Linux, en cualquier distribución de Linux, MNT es punto de montaje. Si le damos Enter, dentro de esta carpeta no existe nada. Y eso está bien. Entonces, vamos a ir creando carpetas. Para crear carpetas, se utiliza el comando mkdir. Entonces, dentro de MNT, voy a ir creando carpetas según los volúmenes que tenemos que montar. Por ejemplo, tenemos el volumen 0. Yo le voy a dar ese nombre. Volumen 0. Enter. Listo. Voy a crear la otra carpeta para el volumen 1. Listo. Y finalmente, para el volumen 2. Enter. Y listo. Si en este momento hacemos un listado de MNT, ya tenemos ahí las tres carpetas. Volumen 0, volumen 1 y volumen 2. Como tenemos tres volúmenes lógicos, cada uno de estos va a ir montado o se va a montar en cada uno de estos directorios. ¿Ok? Bien. Ahora, para poder montar, para poder montar, tienen que darse cuenta cómo se está haciendo el mapeo de estos volúmenes. Fíjense, dice, slash dev, slash mapper, slash seguridad, guión medio. No dice slash. Dice guión medio, elevol. Elevol 0, elevol 1, elevol 2. Entonces, cumpliendo con esto, tenemos que ir montando. ¿Cómo lo van a montar? Utilizando el comando mount. Mount, espacio. ¿Qué quieren montar? El volumen. ¿Dónde está el volumen? No se olviden. Está en dev. Está en mapper. Está en seguridad. Y aparece elevol. Vamos a comenzar con el volumen lógico 0. Espacio. Eso es lo que queremos montar. Espacio. ¿Dónde lo vamos a montar? En la carpeta volumen 0. Y la carpeta volumen 0 está en mnt. Y ahí tenemos volumen 0. Entonces, esta es la forma de montar. El comando mount. Lo que vamos a montar. Y dónde lo vamos a montar. ¿Ok? Listo. Le damos enter. Perfecto. Con esto ya estaría montado este volumen. ¿Ok? Perfecto. Vamos con los otros volúmenes. Acá le decimos elevol 1 y volumen 1. Luego le decimos elevol 2 y volumen 2. Perfecto. Con esto ya están montados estos volúmenes. Para poder ver si efectivamente están montados, simplemente ejecutamos un ls-l, mnt y la carpeta volumen 0. Le damos enter. Y fíjense. Aparece el directorio loss and found. Cada vez que ustedes creen una nueva partición, monten esa nueva partición y aparece loss and found. Quiere decir que esa partición ya está lista para trabajar. ¿Y cómo sabemos que está lista para trabajar? Antes que nada veremos los otros volúmenes. Si están también con loss and found. Correcto. Y finalmente el volumen 2. Correcto. Pues fíjense. Todos están con loss and found, loss and found y loss and found. Quiere decir que los tres volúmenes lógicos han sido montados correctamente. Y ya podríamos, o los usuarios o los funcionarios ya podrían almacenar información en estos volúmenes. ¿Ok? Por ejemplo. A ver. Voy a crear. Voy a crear un archivo con el comando touch. Voy a crear un archivo. El archivo se va a llamar justamente archivo 1.txt. ¿Ok? Y lo voy a guardar dentro del volumen 0, por ejemplo. Archivo 1. Y voy a crear un archivo 2. Y voy a crear un archivo 3, pero en el volumen 1. Y un archivo 4 en el volumen 2. ¿Está bien? Listo. Entonces estoy guardando información. Comenzaremos a revisar, comenzaremos a revisar el volumen. Vamos a hacer un Ls menos L. ¿Ok? Ls menos L. De MNT volumen 0. ¿Ok? Volumen 0. Fíjense. A ver. En este momento tenemos loss and found. ¿Ok? Supuestamente. Ah. Y fíjense. Fíjense. Pero. Quiero crear este archivo. Pero lo estamos haciendo al revés. ¿Está bien? Lo estamos haciendo al revés. Vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a hacer así. En el volumen 0. Acá. No estamos haciendo una marca. Ni un redireccionamiento. Por lo tanto acá le puedo decir. Archivo 1.txt. Y archivo 2.txt. ¿No? En el volumen 1. Archivo 3. Como estábamos planeando. Y en el volumen 2. Archivo 4. ¿No? Ahora sí. Revisaremos lo que tiene el volumen 0. Y fíjense. Ahora sí. Recién aparece. Archivo 1. Y archivo 2. En el volumen 0. ¿No? Hace rato no estábamos haciendo una redirección correcta. Ahora sí. Estamos creando esos dos archivos. Eso está en el volumen 0. En el volumen 1. Tenemos archivo 3. Eso está correcto. Y finalmente. En el volumen 2. Tiene que estar archivo 4. Aquí está el volumen 2. Y aquí está el archivo 4. Entonces como verán. Ahora sí. Ahora sí. Ya podemos indicar. De que esta información ya está disponible. Estos volúmenes. Ya están puestos a disposición. Para que cualquier usuario. Pueda guardar información. De cualquier tipo. ¿No? Entonces esa es la idea. A la hora de trabajar. En la creación. De volúmenes lógicos. Como verán. Lo hemos hecho. Desde cero. Desde agregar los discos. Estaban limpios. Hemos creado las particiones. Cada partición lo hemos marcado. Para que trabaje con la administración. De volúmenes lógicos. Utilizando el código 8E. Con cada una de estas particiones. Hemos creado volúmenes físicos. O physical volumes. Utilizando el comando. TV create. No se olviden. Ok. TV create. Luego. Hemos creado. Con el comando. VG create. Hemos creado grupos de volúmenes. Finalmente. Con el comando. LV create. Hemos creado. Volúmenes lógicos. Según. Lo que ya teníamos. En el grupo de volúmenes. Y en el grupo. De volúmenes físicos. Ok. Entonces. Es todo un proceso. Cuidadoso. Que se tiene que seguir. Para poder llegar. A este cometido. Entonces. Se entenderán. Que por ejemplo. Esta información. Estos archivos. Que lo tenemos. En el volumen cero. Ya están. Distribuidos. Diseminados. Ya podemos. Albergar información. De esos 50 GB. Hemos ido tomando. Pedazos y pedazos. Al fin y al cabo. Esos 50 GB. Están distribuidos. Como en su momento. Les dije. En dos. Diferentes. Discos. ¿No? Y esa es la manera. En la que ustedes. Pueden administrar. Y almacenar información. Si en algún momento. Se están quedando. Sin espacio. Y es más. El trabajo. De hoy en día. En temas. De almacenamiento. Es siempre. Es siempre. Necesario. Tener LVM. A la mano. Ok. Perfecto. Hasta esta parte. Sobre lo que es el tema. De LVM. Alguna consulta. Alguna duda. Algo que no esté claro. Listo muchachos. Entonces. Con esto. Estamos finalizando. Este capítulo. Esta sección. De la preparación. Para la certificación. Ok. Vuelvo y repito. Todo lo que acabamos de ver. Todo lo que acabamos de ver. De LVM. No está. En la certificación. La certificación. Se basa en teoría. Y punto. No hay laboratorio. En la certificación. De esta parte. Pero yo he visto. Que sí o sí. Ustedes deberían conocer. No se puede quedar. En la parte teórica. Todo esto. ¿No? Entonces han visto. Que es importante. Que conozcan los comandos. ¿Ya? Ok. Entonces vamos. Por favor. A la siguiente sección.